Fingers down my spine Girl you're looking at it fine Oh won't you rub your fingers down my spine Girl you're looking at it fine Y ahora llegó el momento de conocer los nombres de las 10 semifinalistas de Nuestra Belleza México 2006 ¡Claro que sí! ¡Se acerca la emoción! Un momento muy emocionante Y ellas son Semifinalista número 7 Ay, a ver, vamos a ver No se pongan nerviosas Ella viene de Michoacán Tania Rincón Sánchez Tras concluir un día de mucha tensión No hay nada mejor que consentirnos Después de todo, no los merecemos Y qué mejor Con más ejercicio Por al representante del Estado de Michoacán